Yo estoy arrancando, ¿viste? Estoy recién aprendiendo, estoy haciendo la land page. Y tengo un problema bastante básico, pero ya estoy hace dos días con este tema y no lo puedo solucionar, y es el tema de agrandar las imágenes y ponerlas en la página. ¿Agrandar las imágenes? Sí, es básicamente eso nomás, ¿viste? Cuando agrando las imágenes no me las lee la página, ¿viste? No las puedo subir porque dice que tienen mucho peso, redujo el poquito de peso, ¿viste? Y tampoco entran, pero no... ¿Y miraste las condiciones del servidor? No, no, ¿sabes que no? Pero ¿hay algún programa en específico que sea gratis o si no comprar uno, pero que sea bueno y que funcione? Porque con los gratis por ahora no lo pude hacer, ¿viste? No, tienes que mirar porque muchas veces lo que tienes es una restricción en el tamaño del archivo que quieres subir al sitio web. Entonces lo que puedes hacer es consultar con el servicio de hosting y dominio que compraste, ¿cuál es el tamaño de archivo que te permite? Realmente eso es un botoncito que ellos mismos te activan, entonces les escribes, porque normalmente no deberías tener problemas pues con los tamaños de las imágenes que nosotros ya les damos. Entonces ya con lo que me cometas, ya es un tema del permiso que tienes a la hora de subir los archivos. Bueno, yo digo, compré el mismo que dijo Mauricio, exactamente el mismo, ¿viste? Ah, ok. Pregúntales a ellos y de un año te ayudan ahí a ver. Inclusive a veces es por defecto, viene con unos tamaños predeterminados. Entonces lo que hacen ellos es aumentarte la capacidad del archivo y ya, con eso ya no tienes problema. Ahora puedes usar, de programas puedes usar Canva, que es de los más conocidos. Y lo que haces es que no lo descargas en PNG, sino en JPG y eso hace que el archivo pese menos. Bien, ¿todas las imágenes siempre en JPG entonces las tengo que manejar? Digamos que eso baja, es menor calidad por decirlo así en tamaño y eso pues te permitiría subirlo. Pero es raro por lo que te menciono, de que ya de entrada, pues no deberías tener ese problema mejor dicho, con las imágenes que nosotros tenemos. ¿Listo? Bueno, dale, listo, listo, era eso nomás. Perfecto. Alan, y para todos chicos, cuando estamos creando nuestro sitio web, ¿cierto? El sitio web que sea, debemos de buscar que nuestro sitio web no sea tan pesado, que las imágenes, que los recursos como tal no sean tan pesados. Y para ello, por ejemplo, si es una imagen, podemos utilizar esta herramienta que se llama TinyPNG, que lo que hacemos es que gracias a esta herramienta podemos comprimir el tamaño de nuestros recursos. Voy a suponer de que quiero esta imagen, no sé cuánto pese, pero le voy a dar aquí a abrir, ¿sí? Dice que pesa 35 kilobytes, al igual era muy pequeña, y nos la dejó en cuanto en 27 kilobytes, es decir, que se disminuyó como tal el tamaño en cuanto en 37%, y así ustedes lo pueden hacer con todas las imágenes que quieran. Hay imágenes que saben ustedes que son más pesadas, vamos a probar con esta, de 923 kilobytes, es decir, casi una mega, la dejo en cuanto, en 252 kilobytes. ¿Listo, chicos? ¿Te puedo molestar? Sí, 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 cuéntame. Sí, ¿podrías hacer el ejemplo de cómo haces vos para agrandar la imagen? ¿Agrandar la imagen? ¿Pero cuando dices agrandar la imagen en la página? Claro, ¿viste que te aparece la maquetita esa que es el monitor, después que está la notebook, la laptop, todas esas cositas, viste que... ¿Qué cosa? ¿Cuando hacemos zoom te refieres? No, ¿viste cuando nosotros, Mauricio te da, de cada curso te da distintas imágenes, viste? Sí. Yo en la página que estoy haciendo quiero que esas imágenes sean un poquito más grandes. Encuentro un programa que me solucione bien eso, viste el tema del peso, ya lo solucioné con el mismo programa que mostraste vos recién, pero por más de que agarre el peso, la imagen no me aparece en grande, viste. Ok, ok. ¿Qué constructor de página estás usando? Estoy usando Divi, todo lo mismo que vino diciendo Mauricio, viste. Es decir, ejemplo, colocas una imagen, lo que pasa es que esa es la parte del formato. Primero, es que son varias cosas. ¿Qué tamaño son las imágenes? Si quieres, Alan, escríbeme acá por interno y te ayudo, ¿vale? Bien, 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 Daniel. Escríbeme por interno porque es un tema pues muy específico, ¿vale? Bien, dale, perfecto, gracias. Y ya te hago unas preguntas para ayudarte. Dale. Perfecto, muchas gracias. Igual tienes que revisar, Alan, el tema del... Te insisto en el tamaño del archivo que puedes subir, porque generalmente las imágenes que están dentro de Seminares Online, el tamaño ya viene 1280 por 1024, cosas por decirlo, que son lo suficientemente grandes. Entonces, cuando me dices que no te deja el tamaño, ahí ya creo que es un tema más de servidor. ¿Listo? Bueno, dale. Para que tengas en cuenta. Listo, dale, perfecto, te agradezco. Bueno, un abrazo, hermano, que te... Hasta luego, chao, chao. Chao, chao. Listo, vamos con Ismael O'Rice. ¿Sí lo dije bien? Ismael, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Alu? ¿Cómo estás, Alejandro? Ahí estás con tu hijo, primo, hermano... ¡Socio! ¡Socio! ¿Cómo van? Bien, chévere, vale. Bueno, desde Ecuador, saludos, somos venezolanos, pero residentes en Ecuador. Excelente. Bien. Cuéntanos. Son tres preguntas puntuales, Alejandro. Super. Fíjate, recientemente comenzamos, ¿bien? Empezamos el tema de capacitación, junto con el tema de capacitación, pues, montamos para empezar un fanpage solamente para trabajar con seminarios online, ¿de acuerdo? Hemos subido algunas cosas, hemos subido... Hemos ya posteado algunos videos, hemos montado algunas imágenes, e hicimos una pequeña campaña. La campaña quería mostrártela. ¿Puedo compartirte? Sí, dale. Vale. No. En la mitad aparece Share Screen. Botón... María, estoy buscando... Ya va, déjame... Primero déjame ubicarla. Bueno, si quieres, ve contándome un poco qué... Sí, no, o sea, lo que queremos es mostrarte los resultados de la campaña, porque... Básicamente... Montaste una campaña de interacciones. Monté una campaña de interacciones. Y no te llegó mucha gente al Telegram. Mira, o sea, el problema es que no llegó nada. Quería ver y que me dijeras si es que tenemos algún problema. Algún problema. Fíjate, inicialmente quisimos montarlo en un solo país, ¿no? Ajá. Y pensamos que México era la opción adecuada. Entonces, fíjate, fíjate toda... Fíjate la métrica que tenemos. O sea, la campaña duró siete días, ¿no? Siete días. No ha cargado todavía, ya, ya está cargando. ¿Ya la ves? Sí, ahora sí. Ok. Entonces, fíjate, 8,122 interacciones, alcance 4,064, impresiones 12,980. Ajá. Creo que salió muy bueno en tema de costos y todo esto. De hecho, pusimos una campaña, hicimos al cuarto día, como los números iban muy bien, montamos una campaña de remarketing basado en todo lo que ustedes nos dieron, porque hay gente que había interactuado con el video, pero fíjate que no llegó nada, o sea, nada, 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 nada. Sí. Esto estaba diseñado para que la gente llegara a Telegram, obviamente que pues la idea es que todos llegaran a Telegram. Sí. Y en Telegram tenemos gente, de hecho, aquí tengo los números, tenemos en este, bueno, nosotros tenemos 140 personas en Telegram que son amigos y conocidos, ¿no? Ok. y básicamente el número nunca varió. Perfecto. Entonces, cuéntame, dime, ¿qué hacemos? No, está perfecto, mira, esa, esa, esa estrategia, de hecho, cuando la, cuando la formulamos con Mauro y acá el equipo, tenía esa característica en particular y desde que la, desde que la formulamos, les propusimos a ustedes que, que midieran qué pasaba cuando la hacían por interacciones dentro de la autorexión les colocamos automática, semiautomática y manual, ¿sí? Manual. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno coloca el objetivo de interacciones, ese objetivo tiene esa característica que te puede llegar a mucha gente y a un costo por interacción muy económico, pero finalmente a nosotros no nos sirve que hagan likes y comentarios si realmente la gente no va al Telegram, ¿sí? Por supuesto. Entonces, si, si tú montaste la campaña y finalmente un día, dos días, tres días, yo te diría hasta tres días es mucho, dos días, un día y ves que no está llegando gente, mucha gente al Telegram, es hora de hacerle una variación, ¿sí? Que inclusive dentro de las, dentro de las grabaciones nosotros hicimos varias clases donde hacíamos una modificación, una en particular que fue la de, la de la landing que creo que es la que mejor ha funcionado, no sé si ya la viste, Ismael, no me correge, si no, si quieres, abrete, es la otra pregunta que te íbamos a hacer, pero se continúa, continúa. Dale, si quieres, abrete una pestaña Seminares.online y de una vez pues les ayudamos a todos, Seminares.online nosotros hicimos o les sugerimos una, una estrategia que es colocar una landing, o sea, del anuncio, llevarlos primero a una landing de ustedes donde comuniquen las razones por las que una persona debería unirse al grupo de ustedes y ahora sí, llevarlo al Telegram, ¿sí? para que sea una entrada más carnuda, ¿sí? y la persona diga, ah, es que voy a recibir uno, dos, tres, cuatro, cinco beneficios y cuando llegue al Telegram ahora diga, ah, ya estoy entendiendo lo que me hablaron en la landing y no que pase del anuncio de una vez a la landing. Esa en particular nos ha mencionado que ha funcionado muy bien. Otras personas que han hecho no lo llevan de una vez al Telegram sino que lo llevan por ejemplo a un Messenger o lo lleva a WhatsApp, ¿sí? porque ya ese objetivo, ya el objetivo ya no es interacciones sino es generar conversaciones que es finalmente lo que nosotros necesitamos hacer con seminarios, ¿sí? Generar conversaciones a las personas. Ajá. Pregunta ahí puntual, te cuento porque inicialmente estábamos pensando en trabajar con los landing de seminarios online, es decir, utilizar el landing que ustedes tienen en los hotlines alternativos, utilizar ese y después utilizar el checkout inclusive de seminarios online y después más adelante obviamente cuando cuando hubieran ingresos y todo eso ya empezar a trabajar con el tema de las landing, no estamos trabajando con landing personales nueve. Ok. ¿Vale la pena trabajar así o tú crees o es necesario crear la landing definitivamente es imprescindible? Mira, para seminarios online yo creo que lo más importante es tener una forma de conectar tu audiencia y en ese conectar tu audiencia nosotros recomendamos Telegram porque es la que es nuestro principal canal, pero muchas personas se están vendiendo muy bien, por ejemplo, llevando a la gente primero a WhatsApp y WhatsApp es gratis o por ejemplo llevándolo a Messenger a una conversación en Messenger. Estamos pensando más en Messenger por el tema de, tú sabes, un mensaje al final y al final los números nuestros son números ecuatorianos entonces queríamos que fuera más global, ¿no? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Sí, y ahora finalmente pues un hosting y un dominio está alrededor de los 5 dólares mensuales, 6 dólares mensuales, entonces también no vararse porque pues es como cuando nosotros decimos que si uno va a vender perros calientes pues al menos tiene que comprar el pan y la salchicha, es lo mínimo, ¿no? Entonces no vean como el hosting y el dominio pues como una limitante porque finalmente se vuelve una forma de generar valor en la comunicación. Entonces váyanlo considerando adicional porque para crashing como les mencionábamos ayer en las mejores prácticas es necesario, entonces pues pienso yo que entre más rápido tú vayas dominando el tema mucho mejor, ¿listo? Métete de momento ahí donde dice aprende a creer y vender, de hecho hay para todos aprende a creer y vender, ahí van a empezar a quedar los artículos con las clases que estaban en grabaciones, grabaciones también va a quedar y los vamos a direccionar acá y si bajas, baja ahí un poquito, esa página de lanzamiento con Telegram para vender seminarios online, ese último, baja, baja, ahí está explicado la estrategia, un poco la modificación que propusimos para que ustedes la puedan revisar, es una segunda opción que a muchas personas también les ha servido, entonces finalmente el indicador para vender seminarios online es con cuántas personas están hablando ustedes en el día, inclusive pónganse un indicador diario, ¿sí? cuántas personas en el día están hablando de seminarios online, el Zoom también ahí hay uno que se llama Zoom para cerrar ventas, ese es un contenido también valioso donde nosotros les explicamos a ustedes cómo nosotros vendemos seminarios online. ¿Listo? Ok, perfecto. Ahí está muy claro en la campaña de interacción entonces seguimos con la misma de interacción. Seguimos con la campaña de interacción pero vamos a ir a... Yo le diría ahorita pues obviamente esa campaña de interacción les sirve a ustedes para remarketing porque de una u otra manera pues ya hubo unas personas ahí la inversión pues no estuvo tan alta entonces no hay digamos tanto inconveniente pero final... Empezamos con 5 dólares diarios fíjate empezamos con 5 dólares diarios y al cuarto día y vamos a bajar 4 dólares aquí como hay poquita gente todavía es todavía muy poca que había visto el video vamos a hacer remarketing con este... con esta... con esta gente pues pero que va en remarketing no llegó o sea llegó ese montón de gente en la campaña inicial pero en remarketing no llegó nadie nadie y eso nos pareció extraño bueno vamos a investigar y estuvimos a hablar viendo alguna algunas de sus de sus sesiones de asesoría de acompañamiento para ver si si había este tipo de problemas pero hasta ahora de las que vi pues la verdad nadie nadie había compartido esto ahí estamos no y está bien digamos que yo yo y para todo aprovecho la estrategia de seminarios y es a ver seminarios la ventaja de seminarios es que tenemos contenidos todos los días y ojo con lo que va a pasar con nuestra fanpage y nuestra cuenta de instagram fíjense ahí o sea eso va a ser increíble el trabajo que vamos a hacer ahí y recuerden que ustedes también tienen en los hot links alternativos tienen la opción de enviar a las personas con su hot link con su cookie a la fanpage y a las y a las a las páginas de instagram entonces y al canal de telegram que es nuestro canal principal entonces empiecen a pensar en formas de llevar tráfico hacia allá pero primero conectan a las personas en cualquiera de los activos y luego los direccionan hacia allá de tal forma que cuando venga el cierre si nosotros nos encargamos de ayudarles a vender pero en el cierre ustedes tienen que también estar ahí pues presentes para que las personas digan yo quiero entrar con ustedes a su equipo hacer los zoom hacer contenidos propios también el tema de crear marca para seminarios online es muy importante y puede ser una marca personal o puede ser un equipo entonces hay para que ustedes lo vayan manejando estos son los números no sé si lo estás viendo ahí el fanpage se llama editorial me pareció que era el indicado si pues está empezando está empezando está empezando no tenemos que no llevamos dos meses todavía haciendo esto si si no de acuerdo muy bien ahora pregunta hacemos montamos campaña la hacemos con mensajes los mensajes los redireccionamos inicialmente a telegram para que tengan todo esto y de telegram se empieza a redirigir hacia las demás hacia los demás activos como dices tú es el deber ser correcto si de acuerdo puedes puedes validarlo recuerda que siempre validación validación esa es la tarea de todos pero conéctalos en un canal y luego los direccionas hacia el telegram de nosotros ok ahí tenemos una eso es una duda interesante cuando cuando es bueno comenzar una campaña por ejemplo ahorita en este momento se cierran ventas de seminario online el 30 de abril de abril adquisición de hecho estamos en adquisición tenemos 13 días la recomendación es de aquí a bueno aquí cada uno pues va manejando un poco sus embudos de acuerdo también al tiempo pero la idea es que al menos hasta el 27 28 de marzo estén en adquisición o sea trayendo personas trayendo personas a los eventos a las sesiones a esta sesión de asesoría compartiendo toda la información que tenemos más la información que ustedes puedan construir a partir de lo que nosotros hacemos y el 27 28 ya va a hacer mucho remarketing y concentrarse en el cierre tres días de cierre tres cuatro días de cierre se arranca ya hasta el 26 y el 27 en adelante remarketing correcto es lo sugerido ahora mucha gente mucha gente tiene el 80% de las ventas se genera los dos últimos días el 80 pero hay muchas personas como Andrés Acuña que ha vendido muchísimo y otras personas que han vendido muchísimo que trabajan mucho en un cierre anticipado ¿por qué? porque las personas entre más rápido ingresen más posibilidades tienen de vender también su operación entonces las personas que todavía no han ingresado pues la idea es que entren lo más rápido posible para que antes de que se acabe el mes ya si quedan generados ventas ahora Ismael concéntrense ¿cuántas ventas han tenido ustedes? apenas arrancaron ni una entonces la meta no son porque es que a veces tú ahorita lo dijiste no México no sé qué yo siempre digo a la gente usted no necesita llegarle a México usted necesita llegarle a 5 ponga la meta de 5 y los 5 los puede conseguir en el edificio ¿sí? hablando de de una estrategia de vender ¿sí? entonces muchas veces queremos con 100 dólares y quiero llegarle a toda la gente de México pues no va a pasar no es no es lógico ¿no? esa inversión que estoy pensando con el resultado del que quiero entonces hay mucha gente que ha entendido eso y dice no para eso me reúno hago una reunión con no sé los vecinos ha llamado a algunos amigos y genero 10 ventas con 10 ventas tienes 3 mil dólares 3 mil 600 dólares con 3 mil 600 dólares puedes pensar en una campaña de adquisición de mil dólares y ya estamos hablando de otros números ¿sí? y ya con eso reinviertes entonces pensemos un poquito más estratégicos diría yo sobre todo en la fase inicial obviamente no dejen de hacer las campañas porque finalmente eso da adquisición pero tampoco que sea lo único que a veces siento que como que es como si vender seminarios solamente fueran campañas y de estrategias hay cientos cientos de estrategias ¿sí? entonces ve probando ve validando al final del día seminarios online se basa en construir comunidad ¿sí? y en construir autoridad bueno ayer precisamente estábamos hablando de eso y de utilizar el activo que hay porque tenemos 140 personas en el canal de Telegram que están ahí que porque los pusimos nosotros por lo que sea entonces tratar de empezar por ahí que bueno ya que con enfócate en cerrar 5 5 bien pónganse ahí la meta en el equipo inclusive 5 y 5 son 10 3.600 dólares y el siguiente mes otros 10 y el siguiente mes otros 10 y ahí ya tienen 10.000 dólares y ya con 10.000 dólares uno ya en internet puede hacer bastante daño ¿sí? y eso es un poco la lógica y lo que ha pasado con otros afiliados lo que le pasó a Jairo Portocarrero él arrancó invirtió y empezó a reinvertir a reinvertir a reinvertir y ya va en un en un 3 1.3 o sea invirtió como o sea arrancó en ceros pagó el curso y ya va en cerca de 31.000 dólares en 5 meses y es un niño de 19 años si no han visto esa sesión está en YouTube y es un tema de reinvertir y de entender las dimensiones del negocio ¿sí? pero no lo dejen todo a campañas seminarios online no solamente se vende con campañas ¿listo equipo? listo vale vamos a darle porque tenemos muchas preguntas por acá dale seguro un abrazo hermano esperamos esas 10 ventas de ustedes ya los comprometimos ahí listo equipo de una siguiente pregunta voy un poquito más ágil para que nos rinda Jossner Alexander Roa Jossner activa tu micrófono brother listo mi hermano te escuchamos ¿te escuchan? sí mi hermano ¿cómo estás? hola Jason hola Alejandro gracias cuéntanos ya lo primero que iba a consultar era que me metí en las grabaciones en el área de grabaciones para ver segmentación de crashing ajá y me redirecciona a la página principal aunque creo que al principio en la introducción sí le estábamos comentando que estamos actualizando creo que ya está ya está aprende a crear y por aquí aparece crashing de cero ventas miren aquí está y ya aquí tiene la clase es que estamos haciendo una una nueva integración entonces por eso está un poquito demorado pero ya ya está y lo lo otro que quería consultar era que ya hice una la primera campaña me motivé y lo hice super y quería ver si me podían dar como su punto de vista vamos a aprovechar contigo y de una vez chicos todos los que tengan preguntas de crashing vamos a en este momento a hablar de crashing ¿estás vendiendo un producto en particular? sí el de ceja y pestaña ¿estás dispuesto a compartir todo? sí no hay problema listo entonces equipo todos los que estén montando campañas de crashing vamos a analizar la campaña de Jozner y de una vez ahí sacamos como muchas dudas preguntas listo entonces compártenos pantalla y vamos a Ale listo vale ¿ven ahí? ya eso perfecto ya cargó ya aumentarse un poquito presupuesto cuántos conjuntos de anuncios CBO sin CBO lo hice tal cual como aparecía en crashing de de cero a ventas ok con cinco dólares diario que es aproximadamente ya ¿tú dónde estás? en Argentina ok perfecto ya como pueden ver 400 dólares diarios perdón 400 pesos que son aproximadamente cuatro dólares cuatro dólares diarios cinco dólares ok ya entonces quería más o menos como entender esta parte de analizar las métricas ok puedo observar porque son 2.500 impresiones alcance 2.900 impresiones ahí te apareció la opción de que yo te controle la pantalla sí dale y aceptar por favor ya ya le di sí a ver si lo mueve ahí se mueve allá sí sí se mueve listo perfecto entonces equipo a ver qué importante yo primero quito todas alertas porque uno le da como susto ver eso ahí entonces equipo recuerden que uno tiene campañas conjuntos de anuncios y anuncios cuando uno va a hacer un análisis de una campaña de crash generalmente uno primero va al conjunto de anuncios sí y después va a los anuncios listo entonces voy a entrar a la pues como solamente tienes una campaña voy a entrar a nivel de conjunto de anuncios aquí ya veo el primer error sí y yo entiendo después de ver la clase por qué veo el error sí y todos me dirán cuál es el error aquí los dejo por el chat cuál es el error en esta campaña en particular que solamente que tiene un un solo interés sí no entiendo por qué vamos a ver si fue que yo le puse un filtro o tú le puse un filtro yo le dije cuatro conjuntos de anuncios ok para ver si ya te estaba juzgando y no hay que volver a cargar en un segundo actualizamos aquí o la otra ¿hace cuánto montaste la campaña? dos días no lo que quería era como comprender el análisis está perfecto está perfecto tienes tu propio ecosistema creaste tu propio landing buenísimo revisaste píxeles te está marcando pagos iniciados ya he llevado pagos iniciados en toda la campaña eso perfecto entonces vamos a hacer aquí análisis de esto de que está cargando siempre compartimos pantalla pone un poco lento yo ahí estoy sufriendo con una campaña de de jeans dale ahí un video al conjunto que creo que no ¿sabes qué pasó? campaña ajá campaña de texto pero aquí para todos ah bueno ya ahí ya cargaron listo entonces bueno ahí creo que era este que te estaba generando ahí como un error listo entonces le pusiste un dólar diario por conjunto de anuncios sí correcto bueno activé SBO y le puse el monto a gastar diario listo perfecto y tenemos pagos iniciados que tenemos acá ¿cuánto te está saliendo el costo por pago iniciado? ¿en dólares más o menos cuánto? a ver 1.5 son estos ¿no? el de CPM sí este de acá costo por pago iniciado este que sería 22,24 y 323,49 ya te voy a decir aproximadamente como 3 dólares este aquí 3 dólares ¿y este? ese es menos de menos de un dólar bueno entonces creo como 20 y algo eso entonces importante equipo a ver aquí en estos momentos el el interés que mejor te está funcionando a nivel de tráfico es este de acá que te ha generado 21 clics recuerden que ahí es el embudo ¿no? entonces tengo el anuncio la landing el pago iniciado y la compra ¿cierto? entonces ¿qué es importante? cuando tú miras aquí la relación a nivel de CTR frente al anuncio y el el público al que estás yendo tienes un interés del 1,17 que generalmente en el número de veces que se muestra el anuncio versus el número de clics que consigue quiere decir que el anuncio está funcionando bien ¿sí? ok ahora cuando tú vienes y ves que tienes un pago iniciado de casi 3 dólares ahí ya hay una alerta ¿y dónde está el error? ¿o dónde crees que necesitas mejorar? según este indicador no, ni idea por eso quería consultar si el anuncio está funcionando bien el interés te está respondiendo llegan a la landing y no hacen pago iniciado ¿a la landing? en la landing y más que la landing es que el botón de pago iniciado ok porque quiere decir que la gente está el anuncio funcionó el interés te está respondiendo porque el CTR te está saliendo por encima del 1 pero cuando llegan a tu landing no hacen clic en el botón de pago de inicio ¿sí? entonces aquí tienes dos opciones o pagas el interés porque dices uy no, está muy caro ¿sí? o dejas el interés y cambias la landing ok modifica la landing y empiezas a decir bueno, voy a agregar un botón arriba voy a agregar un mejor copy voy a generar un poquito más de valor porque finalmente para mí en esa métrica que estamos midiendo ahí para mí en estos momentos el anuncio te está funcionando y el nicho te está respondiendo el que no te está funcionando es la landing sin ver la landing todavía ¿listo? ahora por eso es importante también tener varios intereses porque uno puede mirar es por ejemplo en este de acá arriba que creería que apenas arrancó creo que apagaste uno y agregaste otro entonces es un interés que también apenas ¿sí? me vas a descomentar me imagino apenas está arrancando apenas se está mostrando y este interés mira tiene una buena tasa tiene un buen CTR ¿cierto? de 195 tienes un CTR de vamos a ver aquí de 0.98 ya va un poquito más para el 1. algo y ya te generó un pago iniciado y te lo generó a un valor de 22.24 ¿este más o menos cuánto es en dólares? 0.30 dólares más o menos eso está lindo entonces ese ese pinta para poder ser un interés ganador ahora si la landing es la misma entonces tú podrías ir pensando de decir no realmente este interés de acá está muy caro porque este interés tiene la misma landing y me está generando un costo por pago iniciado más bajo pues así también es como vas decidiendo y dices no este definitivamente lo pago porque la landing realmente está buena y en los otros intereses el costo por pago iniciado no me está saliendo costoso sí pero obviamente 24 de 30 24 48 y 72 horas ¿no? o sea las 24 horas ya está haciendo el segundo día de la campaña corriendo eso entonces porque muchas veces uno le da un poquito de susto vaya a pagar y justo el interés que apaga el que le haga generar la venta ¿sí? y eso lo lo complejo en esto ¿sí? pero ese es un poco el análisis que hay que tener acá y luego te pasas a los anuncios entonces si te vas a los anuncios obviamente de cada de cada interés vamos a irla en barra va a salir acá dentro por conjunto de anuncios y voy y miro a nivel de a nivel de nicho vamos a ver el que el que mejor ha funcionado desde arriba un segundo que es que este manejo desde desde lo lejos no es tan fácil listo y ahora mirar acá dentro de los anuncios cuál es el mira que por ejemplo el que el que te está interactuando es este 3 de acá entonces tú aquí también puedes empezar a mirar a nivel de comunicación qué es lo que mejor está funcionando ahora tú podrías irte a la data también después de que ya cuando ya uno empieza a generar ya sea más pagos iniciados o más ventas tú ya empiezas también a analizar la data de los intereses entonces por ejemplo voy a ir aquí a la pestaña de acá y voy a mirar aquí por ejemplo por entrega y en entrega voy a ver por ejemplo país y en país voy a mirar en los países un segundo que aquí está cargando vamos a mirar dónde hubo el pago iniciado mira curiosamente fue en Argentina y en qué otro lugar hubo pago iniciado en el otro interés creo que fue el último míralo acá pago iniciado este y este fue en Colombia ¿sí? y empiezas a mirar listo miremos entonces Argentina Colombia hubo pago iniciado y yo puedo mirar acá edad y sexo entonces vamos a mirar a nivel de edad y sexo en cada interés dónde fue el dónde fue el pago iniciado entonces 35 a 44 mujeres fue el el público acá miremos 25 a 34 entonces ya puedes ir pensando en esos rangos de edades de edades tú puedes ir viendo a nivel de plataforma también por ejemplo en ubicación si es el el lugar en donde se generó la acción o por plataforma y dispositivo entonces mira si fue en Facebook si fue en Instagram y ese ya es la parte de optimizar la campaña entonces tú empiezas a ver por edad por sexo por interés por país por ubicación y sobre eso construyes una nueva campaña ¿sí? obviamente cuando hayas llegado al menos a las 5 6 7 ventas de un interés ganador ¿sí? y así es como vas empezando a avanzar también cuando ya tienes el interés ganador tú lo que haces es que empiezas a crear con ese interés ganador digamos por ejemplo que fuera el caso de el interés que tienes ahí digamos aquí voy a quitar el desglose ah bueno cuando quieran quitar el desglose le dicen aquí borrar desglose vamos a hacer unas estoy haciéndome unas campañas para poderles enseñar más de estos temas con unas campañas que están vendiendo bien y se las se las compartimos pero por ejemplo tú ya encontraste el interés ganador o sea lo que muchos hacemos es que después de que ya tengo el interés ganador creas una nueva campaña digamos que fuera este y esa nueva campaña tienes diferentes formas de acotar la primera es por ejemplo una acotación por países donde más ventas tuviste entonces el mismo interés pero por ejemplo Estados Unidos México y Argentina esa es una acotación en el conjunto de anuncios ese mismo interés y en las edades entonces mujeres entre 25 y 34 años y pues la puedes combinar con países por ejemplo solo edades y países otro interés con una acotación por ejemplo con comportamiento entonces personas que tienen ese interés pero que han comprado o han interactuado en internet personas con ese interés y que son viajeros internacionales frecuentes porque ahí lo que estás buscando es coger el interés que ya te vendió y cruzarlo con otras variables que te pueden llevar a un tipo de persona que compre más en internet y por ende vaya y te compre más ¿listo? ok y cuando después de que hagas eso y ya tienes 20 30 ventas ahora sí coges el interés ganador el que mejor funciona y ya vienen otras estrategias de escalamiento que inclusive por ejemplo hay gente que coge otra cuenta publicitaria y con la configuración que más te está vendiendo y la monta ya y tienes dos cuentas publicitarias trabajándote para la venta hay gente que coge el mismo interés y lo duplica varias veces y le pone varios anuncios el mismo interés igualito y le pone varios anuncios ¿sí? con la misma cotación y con lo mismo que te vendió y también lo pone a competir en la misma cuenta publicitaria y ahí es cuando empiezas a escalar y ahí les vamos a ir compartiendo hay otras reglas hay unas reglas automatizadas que se llaman ROAS y con ese ROAS también si tienes ventas puedes ir aumentando el cost per purchase y a Facebook le encanta eso en fin ahí ya me han dicho ni te imaginas el universo que hay pero hay que ir esas tres fases ¿no? claro hay algo Jessner como para Jessner perdón para complementar Jessner puedes hacer clic compita en la parte donde dice anuncio y quinta conjunto eso eso ahí Jessner no nos ayuda ahí es recuerden que hay que hacer el análisis tanto a nivel de conjunto de anuncios como a nivel también de el anuncio ¿qué quiere decir esto? y es ahí ya hemos seleccionado el conjunto seleccionamos un conjunto primero ok seleccionamos el conjunto por ejemplo del que ahorita te generó más más conversiones selecciona eso más más pagos iniciados creo que era eso sí era el primer eso lo marcas o haces clic ahí eso listo perfecto entonces ¿qué hacemos ahí chicos? si es hay un error que a veces cometemos y es que si el conjunto de anuncios de entrada no me funcionó sí o me generó pagos iniciados yo lo pago automáticamente sin revisar el comportamiento de los anuncios y ¿a qué me refiero con comportamiento de los anuncios? mueve ahí la barra hacia la derecha por favor entonces lo mismo ¿sí? ¿cuáles hicieron pagos iniciados en la web? que en ese caso es este ¿cierto? y mira el valor real del pago iniciado de ese anuncio ¿qué quiere decir esto? que cuando yo tengo un conjunto de anuncios y ese conjunto de anuncios vamos a suponer que se gastó 5 dólares y dentro de ese conjunto de anuncios hay 3 anuncios ¿sí? pero el que me generó una venta o un pago iniciado se gastó un porcentaje de esos 5 dólares ¿correcto? entonces el análisis de base también lo tenemos que hacer desde desde los anuncios ¿sí? para empezar a identificar porque pasa muchas veces chicos y es que de los 3 anuncios 4 anuncios 5 anuncios ¿sí? digamos de 3 anuncios 2 se consumieron el presupuesto siempre hago así 2 se consumieron el presupuesto ¿cierto? y uno de esos anuncios y uno de esos anuncios está entregándome buenos resultados ¿sí? pero no me generó ventas entonces con eso yo quedé para entender y es que ese anuncio probablemente lo puedo rescatar para una próxima campaña si aún no he generado ventas si ya estoy generando ventas que ese anuncio lo voy a rescatar precisamente para la fase de optimización ¿listo? entonces también revisemos acostumbrémonos chicos a revisar a nivel de anuncios los pagos iniciados o el CTR si están utilizando nuestro ecosistema ¿listo? ok listo listo mi hermano ahora sí más tranquilo con las métricas sí listo eso es lo bacano de este negocio bueno hermano voy por aquí un segundo perfecto por acá nos preguntan ¿el presupuesto se verá afectado porque compiten entre ellos? es decir cuando nosotros duplicamos una campaña o un conjunto de anuncios y estamos atacando con dos conjuntos de anuncios a un público ¿sí? eso depende mucho ¿de qué? del tamaño de la audiencia ¿sí? que tal vez es un público muy pequeñito muy pequeñito puede que sí se vea un poco afectado pero para los públicos que normalmente hacemos que son de un millón dos millones cincuenta millones de personas para el tema de crashing para esto como tal no se va a ver afectado porque es demasiado grande ¿sí? y nuestros presupuestos aún son muy pequeños ¿listo chicos? listo por acá dicen los necesito de mentores buenísimo María sí aquí me están preguntando el tema de el tema de aquí alguien compartió la pantalla bueno lo bueno es que no compartieron nada mal creo que tengo que quitar esa opción de que compartan automáticamente ¿qué les iba a decir? ah con el tema de mentores equipo la clase quedó grabada entonces para que por favor la revisen y la vean vean la información directamente desde Mauricio Mauricio la persona encargada él el que está manejando el tema de a quién le asigna el 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 diploma de mentor realmente lo que estamos buscando y les resumo un poco de lo que nos mencionó es el compromiso de los afiliados que realmente se comprometan a ayudar a las personas que no han podido digamos entrar a una comunidad en particular ahora las personas que no han entrado en una comunidad pero hacen parte de seminarios estas sesiones que estamos haciendo hoy son para eso y el grupo de alumnos son para eso en ningún lugar porque por ahí una persona me escribió no es que yo quiero que usted me haga la campaña chicos hasta ese nivel no podemos llegar porque si no este programa toca cobrarlo en 5000 dólares y ahí si y eso entonces las sesiones que estamos aquí es para ayudarles el contenido que está dentro de seminarios el grupo de alumnos de verdad aquí hay muchas cosas que queremos darles pero ya ir hundirle el botón y nosotros montar las campañas etcétera etcétera ya eso ya es un servicio ya no es un producto entonces para que de verdad pues dimensionemos bien las cosas y no es tan solo acá les vamos a ayudar cada uno tiene un proceso si hay que vivirlo digamos pues de nuestra parte llevamos 14 años en esto entonces por eso de pronto para nosotros es más simple pero hay que hacer esa curva de aprendizaje listo tengan paciencia también no se comparen con nadie porque si no aquí hay gente que ha llegado desde cero y con el proceso que han vivido lo han logrado listo un poquito de paciencia y también busquen hacer alianzas en caso a gente que no no le va bien con la tecnología se estresa demasiado entonces muchas veces es más inteligente hacer alianzas con alguna persona con algún sobrino con alguien que les ayude a manejar el tema de tecnología bueno listo para que lo tengan en cuenta equipo equipo recuerden que nuestro canal de youtube se encuentra una serie que hace un tiempo fue creada que era la de los reyes de crashing de verdad que información muy valiosa información de pura muy valiosa le recomiendo esta de Emilio si esta clase es buenísima más de 60.000 dólares ella generaba más de 100.000 dólares comercializando los productos digitales de seminarios online y véanse esta clase véanse esta sesión es una muy buena sesión da unos tips muy muy interesantes y por otro lado sí o sí véanse la sesión esta de mentor invitado que es la clase que grabamos junto a la sesión de acompañamiento perdón que grabamos junto a Jairo Porto Carrero este viernes vamos a tener otro invitado y la idea con este invitado es hacer la misma metodología que hicimos con Jairo de poder desnudar una estrategia de que nos cuente directamente cuál ha sido el landing cuál ha sido el anuncio cuál ha sido las métricas puntuales cuánto le ha costado un pago iniciado cómo ha optimizado su landing etcétera listo para que estén muy muy pendientes vamos a tener una persona que también está bien a través de crash listo listo vamos entonces con Jean-Pierre vamos lo más rápido posible Jean-Pierre ya hablamos de seminarios online ya hablamos de crashing así que bueno qué necesitas tú bueno pues básicamente con el tema de crashing también yo soy nuevo yo como dos semanas pero pero pues he aprendido mucho bastante con seminarios online la verdad y tengo una pregunta bueno unas cuantas preguntas pero voy a tratar de ser lo más concreto posible listo la primera sería una recomendación cuántos días se deben de dejar los conjuntos de anuncios cuando van para todo el mundo 24 a las 24 horas revisas a ver siempre el indicador más importante es pagos iniciados como lo acabamos de mostrar cuando yo explico a alguien me gusta explicar muy completo para que ya después las preguntas sean más fáciles de contestar siempre la métrica inicial es cuánto te está saliendo el pago iniciado si te pasa de un dólar de un dólar con 45 un dólar con 5 ya es un interés que se está empezando a comportar costoso si entonces tú vas 24 horas generalmente 24 horas es para observar a las 48 horas ya tú dices si ese interés se te está pasando de un dólar un dólar con 45 no está funcionando y lo mismo con los anuncios si ya ahí consideras apagarlo ahora un poco lo que le estaba pasando a Jossner había un ahí tiene un interés y tiene un anuncio que le está generando mucho clic le está saliendo costoso el pago iniciado pero finalmente el anuncio y el nicho está funcionando pues ahí es donde tienes que tomar las decisiones y hacer experimentos entonces que le dije yo a Jossner tienes que revisar tu landing porque puede ser que la gente llega al landing ve la información pero no hace clic en el botón de pago iniciado le falta persuasión en eso listo y si a las 72 horas ya tienes un interés que realmente no hiciste modificación en el landing y no no te está generando los resultados apagas y generas uno nuevo no interesa en este caso yo no tengo landing estoy utilizando las de seminarios si estoy utilizando las de seminarios pero un ejemplo si no se generan no se generan ventas en cuánto tiempo más o menos debo estar tengo que medir las 72 72 horas si a las 72 horas no te generan ventas ahora el problema Jean Pierre y para todos en las mejores prácticas la recomendación definitivamente es tener crear su propia landing de verdad no se varen no se varen ni se queden por 6 dólares yo sé que es inversión y los 500 dólares y no sé qué pero realmente las personas que consiguen ventas en esto tienen su propio ecosistema y es porque lo que les explicaba uno puede medir mucho mejor y diferenciar lo que es una visita de un pago iniciado porque ¿qué te pasa ahorita en tu data Jean Pierre? que como estás usando las páginas de nosotros las visitas son igual a los pagos iniciados exactamente sí entonces finalmente tú puedes decir wow eso me está funcionando muy bien el pago iniciado está muy bajito pero no necesariamente sí hay gente hay gente que vende y vende muy bien porque le pega el nicho y el producto va y resuelve una necesidad pero después en la escalada y en la optimización le cuesta más ¿listo? entonces para que todos lo tengan en cuenta ¿listo? listo ahora si le llegas a pegar y vende pues ni la toques porque pues hasta te ahorras el hosting y el dominio ¿no? claro última pregunta dice cuando encontramos un interés ganador referente a cuando hacemos una campaña para todo el mundo con ciertos países ¿es el mismo interés lo de utilizar con los otros países ganadores? correcto o sea tú vas optimizando no solo con el interés sino con la data que tiene el interés entonces ahí sacas países ubicaciones edades todo lo que mejor funciona en esa campaña y la duplicas y creas una campaña solo con ese interés un ejemplo sería digamos que Colombia Argentina y Perú ganaron con un interés que yo puse emprendedor ¿sí? exacto entonces cojo Colombia cojo Perú ajá y les pongo en otra campaña emprendedor exacto y con el anuncio o todo lo que te haya generado las ventas las edades sexo listo ok la otra es por nicho escoger prácticamente un pixel ¿verdad? cuando yo voy a entrar si ejemplo yo tengo un pixel en este momento y tengo un digamos que mi nicho es la belleza ¿sí? cosméticos belleza estoy como enfocado a ese tema si quiero cambiar de nicho como por ejemplo animales ¿qué debo hacer? crear un nuevo pixel porque fui a crear un nuevo pixel desde mi cuenta publicitaria y no me deja o sea como que tengo que crear otra cuenta desde el business no tienes que crearlo desde el business no desde la cuenta publicitaria sino desde el business manager desde el business manager porque desde la cuenta publicitaria solo tienes un pixel si, si, si entonces creas el business en el business puedes crear más cuentas publicitarias y más píxeles y puedes crear un pixel por sector ahora recuerde que lo importante no es el pixel solito sino los públicos personalizados entonces cuando ya tengas el pixel lo hayas instalado en facebook con hotmart tengas toda la integración ahora si te vas a públicos personalizados y creas el creas el público personalizado de las personas que llegaron a tu página a tu landing de las personas que llegaron a iniciar check out y de las que te compraron siempre esos tres públicos y yo esa es una pregunta que se me nero ayer porque precisamente con un asesor que fue el que me indució a ese tema de seminarios él me dijo que para esos públicos personalizados para hacer remarketing ¿verdad? si un ejemplo digamos yo tengo una campaña con ciertos conjuntos de anuncios ya sé que este conjunto de anuncios me funcionó debo montar otra campaña enfocado a esos intereses de ese público yo lo que digo la data no se me pierde ¿cierto? si yo monto una campaña nueva el pixel me guarda esa data y automáticamente comienza a mostrarlo a la gente haz tu cuenta que es como una memoria USB él va teniendo los datos ahí tiene los datos tiene los datos tiene los datos por eso es que funcionan también los respaldos ¿qué es un respaldo? que tú te ves joven así que tú puedes coger el Facebook de tu mamá por darte un ejemplo y coges el pixel del perfil de la cuenta publicitaria de tu mamá y la instalas también en Hotmart al mismo tiempo que el perfil con el que estás trabajando tu cuenta publicitaria entonces cuando cuando tú haces el respaldo con otro perfil lo que está haciendo es que ese pixel está ganando la misma data del perfil que está corriendo tu cuenta publicitaria entonces te bloquearon tu cuenta tú le dices mamá voy a hacer dinero con tu Facebook y básico es el de tu mamá y ok ya entiendo cómo funciona es importante hacerlo con otra adicional tal vez no añadir 3, 4 píxeles a un producto porque lo que pasa cuando hay muchos píxeles dentro de una landing o muchos píxeles conectados a Hotmart dentro de un producto el problema es que entre ellos pueden generar confusión ¿sí? y al haber más píxeles va a demorar un poquito más el hecho de que Facebook pueda capturar la información ¿sí? porque tiene que enviársela a este, a este, a este y a este ¿correcto? entonces la misma recomendación de Facebook es que utilices un solo píxel o en este caso pues dos píxeles pero hay personas que son como fanáticas a esto y conectan mil píxeles a un mismo producto y no es una buena práctica porque puede que eso interfiera en la recepción de esa información sí, 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 entiendo listo muchas gracias bueno buenísimo excelente bien, quedamos completando con la información de cada uno entonces súper Andrés Rodríguez vamos a sacar con Andrés vamos a sacar todas las que más podamos aquí seguiditas hola, buenas tardes Alejandro ¿cómo están? Andrés ¿cómo vamos? bien, bien, gracias bueno, básicamente yo lo que quería era a ver si ustedes podrían colaborar con la revisión de una campaña exactamente el día de hoy está cumpliendo ocho días la verdad la campaña me ha traído varios pagos iniciados más o menos entre 30 y 40 pagos iniciados pero pues no me ha traído ninguna venta la verdad no logro identificar en este momento en qué estoy fallando porque la verdad pues se me hace raro de todo lo que hemos hablado ¿ya se te han venido cosas a la cabeza? ¿o sigues igual? sí, claro digamos que pues he tenido en cuenta las métricas que estaban explicando ahorita hace un momento pero pues lo que te digo o sea digamos considero que puedo tener buenas métricas de pronto algunos conjuntos y anuncios si tienen algún importe gastado alto pero pues como te digo en sí no entiendo por qué no no ha podido caer la venta monté el remarketing más o menos el domingo y digamos ya pues di como el excedente más urgencia el descuento porque digamos la campaña principal que monté la monté a precio full la verdad ya había tenido experiencia hace un tiempo pude hacer unas ventas del producto de uñas que estoy comercializando y lo hice a precio full entonces digamos empecé la campaña de esa manera y ya ahorita lo hice con el descuento como tal ok sí podemos mostrar todo cierto sí claro no hay problema estás con un poquito lento en internet ojalá no no tengamos problemas si puedes pausar tu video sería miremos a ver ojalá que no que no tengas si apaga la cámara para que no nos den de interferencia si está muy 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 despacio voy a solicitar el control de tu tú sabes en Colombia cierto sí yo estoy en Colombia listo perfecto desapareció algo negro tienes algún software ahí o el chat de pronto te salió ahí eh Andrés ah ya el curso del software eso la pestañita del zoom listo entonces miremos a ver tienes una campaña un segundo tienes tu propia landing ¿no? sí sí señor yo tengo mi propia consistencia listo entonces la campaña que montaste es esta acá duración total máximo espérame yo muevo acá ¿vale? para que no la duración total entonces tienes texteo especialista uñas y remarketing uñas conjunto cuatro ¿cierto? sí digamos que primeramente había montado los dos conjuntos que están apagados pero entonces digamos me tocó apagarlos por lo que me entraron en aprendizaje limitado y identifique que pues empezó como a cambiar el comportamiento de la campaña ¿sí? entonces digamos lo que hice puede duplicar y pues volverlos a montar bueno ya pues lleva poco también ¿no? 37 de inversión 37 mil pesos de inversión a ver miremos aquí miremos esta ahí nos destina 87 tienes cuatro conjuntos de anuncios y fuiste apagando fuiste optimizando sí 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 como te digo los dos primeros conjuntos que estaban en la parte inferior esos fueron digamos los que duraron más días y los que me generaron digamos más pagos iniciados y pues ¿los borraste? no 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 los borré los los apagué porque no me aparecen acá ¿no? creo que porque seleccionaste solo la la está filtra no me deberían salir aquí a ver sí digamos mira son los que están ahí apagados en la parte inferior esos fueron con los que empecé la campaña pero entonces como te digo cuando entré todo en aprendizaje limitado pues lo que hice fue duplicarla o sea que esta fue la campaña que más se mostró al principio sí digamos esa fue con la que empecé con las otras que están prendidas llevo más o menos como desde el domingo no es que ahí recuerden siempre cuando ustedes estén montando digamos una campaña no hay necesidad de parar la campaña aquí y luego crearse otra hasta que no tengas intereses ganadores sí es decir si tú estás validando acá en la misma campaña pagas el conjunto y creas uno nuevo en la misma campaña listo y le colocas que al menos sea un límite diario de uno para que para que el para que el algoritmo entienda que esos intereses ya los validó de una otra forma aunque él mide toda la cuenta pero eso te va a ayudar entre comillas a optimizar la misma campaña que estás usando listo eso sería una de las recomendaciones ahora si tú ves acá miremos a ver a nivel de métricas porque veo que esta fue la que más se gastó pero no hubo pagos iniciados ahí estabas usando sí pues digamos no sé no sé digamos que no están saliendo los pagos iniciados directamente la campaña me las deja ver digamos que es acá en el conjunto ah no si eso está bien porque él te deja mostrar esa a nivel de conjunto sobre todo cuando tienes cbo activo sí pagos iniciados miremos este que tienes cuatro y vamos a nivel de anuncios pagos iniciados es el que está mejor funcionando estos dos mira que te están gastando presupuestos no los has pausado la recomendación también pagos iniciados si tienes un anuncio que está funcionando apagas estos dos creas otros dos anuncios crearía otros dos anuncios como cuál como el que está funcionando como el que está funcionando porque tú vas encontrando tonos también después puedes abrir un poco a nivel de pagos iniciados y mirar en qué si fueron más hombres si fueron más mujeres qué es lo que te está generando esa ese pago iniciado mira que en este como que incluiste personas en los otros no o más es como una persona ahí en el entonces eso influye mucho a ver miremos acá si o sea hay importante también Andrés es que no o sea 24 48 y 32 entonces tú debes ir ajustando no esperar tanto tiempo sino ir ajustando a las 72 horas si ves que un anuncio te está saliendo muy caro de una pausas esos dos anuncios creas unos nuevos le cambias un poco el formato para que vayas viendo que funciona mejor voy a mirar en facebook con comentarios a ver cómo se ve escogiste algún nicho por capas lo hiciste por países lo mandaste a todo el mundo en un conjunto de anuncios digamos los segmentos worldwide y todos digamos si fue con un solo interés no acote nada en otro conjunto si lo hice más o menos con cinco países que fueron los que habían como vendido y demostrado más interés en una campaña anterior que no fue en esa cuenta publicitaria no pero si es el mismo pixel y lo estás manejando desde otra cuenta si es que todo eso va sumando a ver quiero ver más información no carga quiero ver tú podemos hacer tu landing ¿cierto? si claro déjame ver tu landing bueno trata de pronto en las imágenes también un poco más de persuasión ahí en esas imágenes y no me deja entrar tu página está bien está corriendo o sea acá me sale bien la pantalla a veces también es eso ¿no? la página no carga velocidad aprendizaje limitado es cuando cuando facebook muestra tu campaña y no y el nicho no responde entonces realmente entra la entra la campaña en aprendizaje limitado entonces hay que o ampliar el presupuesto o modificar el anuncio o modificar el público objetivo a ver si me abrís acá inclusive cuando sale aprendizaje limitado tú le puedes dar a la derecha ahí en donde sale el letrerito y ahí te sale más información y ahí te explica mira aquí no me deja abrirlo andrés creo que algo está pasando a nivel de anuncio ¿eh? a ver porque este que es el que te ha generado pagos iniciados a veces pasa eso también una persona que me decía no Alejandro es que no me generan pagos iniciados y cuando fuimos a ver la url del anuncio estaba mal algo así como lo que le pasaba ayer a otra persona que le faltaba un slash entonces es cuando le va a generar un ahí no hay cuando no perfecto mientras tanto voy a mirar este si no me carga pues yo creo que ahí lo importante Andrés es y para todos eso que estoy haciendo con Andrés espero que le esté pues aportando a todos entonces ¿qué pasa cuando una campaña no me vende y ¿qué pasa cuando los pagos iniciados ya son muy altos entonces primero no olviden de validar cuando estamos en testigo hay que validar mucho más no hay que esperar tanto cambios también en el caso de Andrés tiene dos anuncios que no están vendiendo pero están gastando presupuesto y hay un solo anuncio que es el que le está generando la conversión entonces los dos anuncios que no se pausan se crea uno nuevo y uno dos nuevos y vuelve y la campaña empieza a validar para ver qué pasa con los nichos tres siempre revisen las páginas cuatro los anuncios que no sean tan similares porque finalmente no estaríamos haciendo una variación sino una modificación de lo mismo me preocupa esto que no me deja cargar los anuncios ahí Andrés pero no sé si es más por el internet visto pero revísate que esté direccionando hacia allá y bueno como diría Mauricio iterar 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 esa es la única que tenemos equipo y analízate obviamente costosos entonces uno podría ir ya cerrando quitando esos conjuntos y probando otros probando otros también importante de que de que los nichos que son muy obvios por producto muchas veces también son nichos que ya son intereses que entre comillas están quemados entonces también por ahí pruébate un par de conjuntos de anuncios que no sean tan obvios frente al entonces voy a tener esas cositas en cuenta y pues voy a mirar de qué manera puedo optimizar porque pues como te digo si digamos si he podido identificar que las personas están llegando a la Latin y si están generando los pagos pero no sé pronto porque no están convirtiendo en última ola está bien tampoco no ha habido tanto presupuesto ahí pues hay que seguir iterando 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 o sea no no te demores tanto en modificar anuncios y en modificar nichos valiar nichos listo ahí estamos pendientes y el remarketing la urgencia y no lo pude ver es que no me estaba dejando mucho Andrés vamos con John Gamboa perfecto John no lo veo allá activa tu micrófono John hola ¿me escuchan? bienvenido hola John ¿cómo vamos? hola por fin cuéntanos esto háganme un favor lo que pasa es que bueno les comento yo yo tenía estaba trabajando con con el perfil de la cuenta publicitaria la personal ¿sí? luego con el tema de de ellos y que pedía ya trabajar con el administrador comercial creé el administrador comercial y pero entonces el pixel que tenía en la cuenta comercial no he podido asociarlo en el administrador comercial ya tengo asociada la cuenta personal dentro del administrador comercial pero el pixel no no me aparece por ningún lado ¿y en activos? no tampoco en pixeles lo he buscado y no aparece pero desde el perfil que lo estás asociando ¿tienes acceso a ese pixel? sí o sea si quieres compárteme ahí la pantalla y miramos 253 personas wow ¿quiénes son nuevos en seminarios? ¿quiénes no han ingresado? cuéntenme ahí por el chat los leo los anuncio te voy a llenar en otro conjunto entonces entra tu business acá Juan Osorio dice soy nuevo bienvenido Juan hace un momento les compartí la clase de introducción para aquellos que son nuevos y no saben cómo ingresar al repositorio todos los beneficios que ustedes tienen la clase de introducción que se las compartí hace un momento puedan revisarla ya se las vuelvo a compartir bueno no me dejó permitir el mando de tu de tu campaña bueno ahí estás en la cuenta por visitar entonces ingresemos al business que te entiendo es en el business que no te deja ¿no? sí o sea business.flav.com bueno este es el pixel que tengo de la cuenta personal y este pixel es el que tengo dentro de la cuenta publicitaria pero el business y cuando paso el business no me aparece no me aparece el de JFGB que es el de la cuenta personal dale en la izquierda a ver ahí dale los nueve puntos la ley de configuración de negocio listo y veteis ah bueno baja ahí un momento aquí donde dice activos asignados activos asignados ahí baja 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 ahí tienes la cuenta publicitaria los píxeles y ahí abajo te aparece el pixel solo el pixel de la cuenta publicitaria dale ahí agregar activos y voy a estar a la izquierda a píxeles y ahí agregas el pixel este es el de la cuenta comercial el que ya tengo agregado pero no está agregado si ya lo he agregado agregalo a ver ah bueno ahí está en el de carolina espinoza y en el de john freddy eso puedes agregar activos píxeles este es el mismo que estaba antes que ya está agregado dale y dale a la izquierda bájate a la izquierda un momento un píxeles ajá orígenes de datos píxeles que te sale ahí píxeles sigue saliendo el mismo y le dices agregar activos ahí a la derecha acá agregar activos pero no salen los píxeles acá para poderlo agregar pero ven a ver si te entiendo tú tienes el yo tengo yo estaba trabajando con la cuenta personal personal posteriormente creé el administrador comercial ajá y pude como digo conectarla a la cuenta comercial pues personal en la cual está el píxel que quiero y que venía trabajando ajá pero no he podido conectar el píxel como tal al administrador comercial o sea yo incluso puedo acá pero no te sale el píxel del business manager que creaste no el píxel del business manager es este pero el de la cuenta comercial con el que venía trabajando no y ya probaste en campañas cuando le das campaña de conversiones si te sale la opción de los dos píxeles creo que hice el intento pero no dale miremos a ver administrar el administrador salgamos de la duda a ver si te sale ahí ahora la cuenta ¿con cuál? ¿con esta o con la personal? no con la que con la que vayas a con la que quieres montar la campaña pues con esta tengo saldo todavía pero esa esta cuenta por visitar tiene la autorización en el business manager si ya le di la autorización en el business dale crear entonces eso es lo que no sé porque no ha dejado dale conversiones acá hay continuar y dale ahí con anuncios ajá conjuntos anuncios se cargó si acá sale el que se dice para que no cargas que era el que estamos viendo acá si en conjuntos anuncios ya estás acá no nos aparece ya no pero si acá si aparece el pixel que ya está relacionado lo importante es que cuando estés montando la campaña te aparezca el pixel pero si ahí está integrado ya ok entonces ya está integrado y bueno una pregunta sería bueno seguir trabajando con esta cuenta que aún tengo saldo continuar con ella o pasar al a la cuenta dentro del administrador comercial no si tú tienes todos los activos lo puedes utilizar la cuenta publicitaria que quieras ok y yo había creado los públicos personalizados con este pixel entonces no habría ningún problema puedo seguir trabajando con el común y corriente si o sea recuerda que los públicos los creas en la cuenta publicitaria entonces tienes que estar claro con cuál cuenta ah ok bueno ahí ahí cuando creé los públicos lo hice con la cuenta publicitaria personal no entonces ahí tendrías que ver en la cuenta personal qué pixel tienes enlazado con este pixel con este pixel entonces tienes que tener los públicos personalizados en la cuenta publicitaria que vas a utilizar y lo mismo el pixel listo listo bueno ahí yo quería hacer como una ah lo otro que me pasaba era que la verificación de la cuenta no no me aparecía activa para realizar la la verificación entonces cuando iba a hacer la verificación acá la de seguridad de la marca sí ya lo muestro creo que era mmm no la de cuál era la otra ok listo ahí sí debería aparecerte en la seguridad esta la de iniciar verificación si puede darle más abajo o sea pero tú quieres tú quieres es que agregarle más seguridad a eso o sea no sino que ya quería para hacer el tema de la de de la integración de de la iOS 14 ajá no la he hecho porque bueno he estado viendo con lo que he visto como que hay problemas cuando no verifican la cuenta que se lo lo queda ajá entonces quería realizar la verificación pero siempre lo veo es acá por iniciar verificación y me aparece bloqueado baja a la izquierda baja a la izquierda y te aparece información del negocio creo que de pronto te falta es el correo electrónico la información del negocio y por ahí te debe aparecer ahí unos datos entonces mira esta verificación tan 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 autenticación en dos pasos mis datos baja baja nombre correo electrónico página de seguridad ahí está sube otra vez sube 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 límites de cuentas tienes una por eso también es que no te está dejando integrar para acceder a algunos productos tu organización debe estar verificada ya está tarde y si le das ahí en ver detalles te deja hacer algo en verificación me envía me envía camino incluso ya intenté hacer la verificación de los pasos de una de las personas y ya la tiene pero no sé por qué lo marca acá que sería el del perfil de mi novia bueno pero de pronto exacto lo está viendo el otro perfil intenta agregar el dominio porque igual el negocio está por eso de pronto y lo que no no he agregado el dominio si agrégalo no tengas problema y si tienes problemas pues una una nueva forma de aprender dañándose aprende listo muchas gracias un abrazo super chicos chicos ya es un poco tarde voy a compartir por último esto que me parece muy importante hola hay alguien ok creo que yo tengo el video desactivado ahí ya listo una pregunta muy pero muy frecuente y es qué producto seleccionar de toda la parrilla cierto si bien ustedes saben tenemos más de 400 productos digitales muy ganadores todos dirigidos a nichos específicos pero qué producto debería yo de seleccionar por un lado quiero compartirles tres productos que le vemos muchísimo potencial uno de ellos es twerking otro es piano para niños y salsa para seducir si twerking créanme yo he hecho la pregunta a amigas a conocidas a familiares si les interesa este tema y todas dicen que sí algunas tal vez por temas culturales y de religión dicen como o sea como que no dicen sí de inmediato pero se les nota en la cara que hay un interés por aprender este tipo de bailes piano para niños que es un producto que va dirigido a aquellos que son papás ya hemos vendido cursos de piano para niños el público en especial para ese producto son mamás si mamás entre los 30 entre los 30 a 35 años hasta o sea puedes iniciar desde los 30 a 35 hasta los 50 años si ese es el público en mujeres que sean madres entre los 30 a 35 años y ahí ya tú puedes utilizar ya en la segmentación detallada elementos como madre padres todos se llama listo salsa para seducir que acá tú puedes encontrar a personas por ejemplo que sean solteras en facebook ese tipo de cosas o directamente palabras claves como seducción listo estos tres cursos se los recomiendo de verdad muchísimo además porque tienen una muy buena postproducción vamos a ver uno de estos cursos el de twerking miren acá cómo empieza el curso a ver si me reproduce acá desde cero aquí ya aquí empieza ahí empieza la profesora la profesora referente en tema de twerking voy a compartirles también el tema de piano para niños rápidamente para que ustedes lo vean sí porque es importante que el producto sea de calidad porque un producto de calidad representa menos 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 reembolsos listo miren ese producto cómo quedó de bien producido es un súper producto acá cuando toca el piano es súper interesante con el tema de los dedos es un producto que quedó muy bien y así mismo el curso de clases de salsa para seducir sí ahora cuáles son los criterios los criterios para seleccionar un producto ganador sí ustedes pueden elegir cualquiera de los tres caminos y es uno validar productos nuevos los tres productos que yo les acabé de compartir son productos nuevos que salieron hace menos de 15 días la pregunta sería Jay cómo sé cuáles son cuál es un producto nuevo cuando ustedes van a masterclasses.la van directamente acá a nuestro catálogo de productos digitales los productos que aparecen aquí los que primero aparecen son los nuevos productos que hemos lanzado ¿correcto? ejemplo hoy lanzamos vende por teléfono y 17 claves para vender más y así sucesivamente todos estos son los productos nuevos ¿correcto? entonces tema número uno ¿por qué es importante o por qué puede ser interesante validar un producto nuevo? porque tú puedes ser el primero que va a descremar ese mercado ¿cierto? el primero que va a hacer esa penetración en ese mercado ¿listo? otro criterio que puedes tener es validar productos más vendidos ¿qué quiere decir validar productos más vendidos? cuando vamos aquí a Hotmart vamos a la sección de más calientes que más calientes significa los productos más vendidos y que generan menos reembolsos y un buen nivel de satisfacción ¿listo? entonces y voy acá donde dice filtros y acá le pongo filtros porcentaje de comisión le voy a colocar del 80% que son nuestros productos los que entregan las comisiones más altas voy a identificar cuáles son los productos más vendidos en este caso miren lo siguiente chicos los productos más vendidos en este momento en el mercado seminarios online por supuesto ¿sí? Chocolatería Master Chocoar Academy este producto es un muy 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 buen producto Pastelería Canina y Felina que ya se ha posicionado este producto inclusive lleva menos de 30 días y ya se ha posicionado en varios días en los últimos en la última semana como uno de los productos más vendidos ¿sí? ¿qué quiere decir que es un producto está entre los productos más vendidos? quiere decir que es un producto ¿sí? que ya uno o dos o una entre una a unas tres personas ya los está escalando ¿sí? es decir uno o dos o tres afiliados personas como ustedes ya lo está escalando y lo está haciendo y está incrementando esta temperatura que es a través de las ventas ¿cierto? para que ese producto quede en esas posiciones ¿listo? ¿por qué me interesa este producto y por qué se lo recomiendo? o otro producto como Pastelería Canina y Felina también porque entrega una muy buena comisión es un producto que vale 69 dólares ¿sí? y ustedes obviamente se ganan el 80% y pues la comisión es bien atractiva ¿listo? lo mismo Pastelería Canina y varios productos acá como Piel Joven con BB Glow etcétera ¿listo? entonces otro criterio además de los productos más vendidos es este criterio número 3 y es validar productos que suben de temperatura ¿qué quiere decir con esto? y es que ustedes todos los días pueden ingresar aquí al mercado de Hotmart recuerden van acá al mercado y van a más calientes colocan el 80% y bajan quiero que vean acá permítanme bajo más acá ¿cierto? voy a bajar otro poco ¿sí? y empiezo a identificar qué productos ya hay algunos afiliados que los están validando en el mercado ¿sí? por ejemplo ¿y cómo sé que un producto ya está siendo validado en el mercado? porque tiene por ejemplo la temperatura entre unos 40 a unos 55 60 grados ¿sí? es un producto que ya hay alguien que ya lo está vendiendo ¿cierto? que está generando buenas ventas porque para que tenga entre 40 a unos 60 grados de temperatura ¿sí? es un producto que ya alguien le está sacando un buen dinero ¿sí? que probablemente aún no lo está escalando ¿sí? pero ya le está sacando buen dinero ¿sí? y una recomendación que se las menciono a todos es investiguemos quién es ese alguien ¿sí? cuál es la landing de esa persona que ya está vendiendo ¿sí? cuáles son los anuncios que está utilizando hagamos esa investigación competitiva digámoslo así con nuestros compañeros con nuestros afiliados para traer todas esas ideas y crear nuestros propios ecosistemas ¿listo chicos? entonces esas son las tres opciones uno o selecciono productos nuevos para yo crear ese ecosistema ¿cierto? y penetrar más fuerte el mercado dos me voy ya a la fija con productos más vendidos ¿cierto? que ya se están comercializando claro va a haber un poquito más de competencia pero el mercado es demasiado amplio o número tres voy a validar productos que están empezando a subir en la temperatura en el mercado de Hotline ¿listo chicos? eso es por acá como encuentro esas landing ganadoras algunos los buscan en Google otros buscan temas de interés en Facebook para que el algoritmo les empiece a mostrar anuncios a ellos por ejemplo ¿cómo sé que alguien lo está escalando? Maribón cuando los productos suben con alta temperatura lo que hemos identificado acá es que son uno dos tres afiliados que ya están escalando ese producto ¿sí? y obviamente lo contrastamos con las ventas ¿listo? por acá buenas tardes gracias por la información ¿dónde encuentro los productos más vendidos del año anterior? bueno esa información no está y algo muy importante todo esto lo pueden complementar lo pueden complementar con los reportes de ventas que Mauricio Duque está realizando directamente en nuestro canal de Telegram esos reportes son cruciales son muy pero muy importantes para saber cuáles son los productos más vendidos al día de hoy bueno al día de hoy no como dos días antes para que así mismo ustedes tomen decisiones en sus campañas ¿listo? perfecto ¿listo Tim? yo creo que ya listo creo que eso ha sido todo por esta sesión chicos espero que seleccionen productos que vendamos todos los seminarios online que nos entrega esta comisión tan atractiva y que bueno consigamos todos excelentes excelentes resultados listo chicos gracias a todos a las más de 250 personas que se conectaron chao te hemos visto súper conectada José Josner que hoy estuvo súper pendiente Cristian Cruz Cristian mañana te damos la palabra ¿vale? listo Camello Digital John Felipe Guarín listo a todos super bueno equipo cuídense nos vemos mañana un abrazo que descanse que sigan avanzando en sus campañas ya está quedando la página de preguntas frecuentes ahí la estaba mientras Jason estaba dando las instrucciones la estaba revisando así que ya aquí aprendan a crear y vender ya están quedando casi todas las clases le dicen aquí en entradas más antiguas les aparece y en la clase de grabaciones ya las clases ya se están relacionando a los artículos entonces buenísimo de aquí a mañana ya Dios mediante queda listo super chicos recuerden afiliarse a seminarios online ahí les vuelvo a compartir el enlace para que hagan parte de nuestra comunidad y reciban todos los beneficios ¿listo? equipo un abrazo nos vemos mañana chao 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 chicos chao 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 Gracias por ver el video